Saludar a mis auspiciadores, pero póngame en el wall por favor, UG, los temas con los que vamos a bajar a la vuelta y voy a ir contigo hoy, Jimena. Buen Chumilla, si gana el Encontra, lo sensato es tomar el proyecto de la comisión y trabajar sobre esa base en el Congreso. Es un poquito lo que decía, cierto, el texto reactado por los expertos, lo que decía Tomás Lago Marcino y otra persona más que empieza a agarrar más vuelo. Ahí está Axel Kaiser desde Argentina, ¿no? Hay que legalizar porte de armas en auto para gente decente, legalmente inscritas y dejar todo tipo de defensa personal libre de consecuencias penales. Basta de leyes para delincuentes. Ya, ¿qué más tiene? Y lo que dijo la vocera de gobierno, las declaraciones que esta parece que las dijo el viernes, ¿no? El presidente, expresidente Piñera dejó una situación sumamente grave al país en materia de seguridad. Entonces, es difícil que nos pueda venir a dar lecciones en materia de seguridad. Puede andar opinando por la vida, pero cuando se trata de un expresidente de la República, esa opinión tiene que basarse en los hechos y asumir también autocríticamente todo lo que se hizo en seguridad. Porque cuando asumimos, nos dejó patas para arriba al país en materia de seguridad. Y en eso, insisto, creo que es importante revisar los datos y los hechos y no solo quedarse en la opinología en estos dos contextos. Ahí está, Camila Vallejo. ¿Tiene otra más? A ver, ponga una más. A ver, ah, pero ya lo habías puesto. Hay que legalizar el porte de arma en auto. A ver, al emparte al rincón hagan cachipum, porque... No, 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 no. Ah, ya, es Jimena. Sí, la Jimena quería hacer una... Yo quisiera tocar un poquito respecto a lo que decía Javiera, porque yo fui nuevamente ministra Sexpress, que me tocó tramitar la ley de cuota de género en la entrada. 60, 40, no puede haber más de un mismo género en las listas de un hombre, mujer o hombre, para poder concursar. Y resulta que esa norma, que de verdad ha sido importante, si uno mira la composición del Parlamento hoy día, es mucho mejor en presencia de mujeres que la que teníamos, termina en el 2029. Entonces la pregunta es, ¿apostamos a una que tiene paridad de salida además? O sea, más encima va a firmar este texto, este, este, ¿ya? O nos quedamos con una que termina el 2029. Pero dos elecciones. No, pero perdón, termina el 2029. Yo, Carla, perdón, Javiera, yo te dejé hablar y no te interrumpí. Tenemos dos alternativas. Nos quedamos con la norma actual del sistema electoral, que no está en la Constitución, ¿ya? Y termina el 2021 paridad de entrada, vale decir, concurso, concurso, para ir a los cargos o aprobamos una que nos garantiza paridad de salida real, efectiva. Eso es lo importante y yo creo que ese es un avance sustantivo. Y convengamos lo siguiente, no todos están de acuerdo con la paridad. Y cuando tramitamos la ley al cambio del sistema electoral la vez pasada, tuvimos que negociar. La presidenta, y este fue un tema que conversamos con ella muchas veces, dijo, me hubiese encantado la paridad de salida, pero no se puede. Pues así que vamos con la paridad de entrada. Hubo un cambio en el país. Entonces, no mintamos. Esto es mejor que lo que hay hoy, que termina el 2029. Ya nos vamos a meter, Javiera, ya nos vamos a meter en temas de derecho, mujer, mujeres, paridad. Ya nos vamos a meter en el capítulo mujeres. Aguántenme, por favor, porque de verdad, lo tengo en pauta. Pero me interesa que nos quedemos un poquito en la agenda de seguridad, las declaraciones de Camila Vallejo. El tuit que acaba de meter Axel Kaiser, que es la agenda de seguridad que la verdad tiene tomado todos los días. Y me gustaría escuchar a ti a la emparte y después me paso para acá. Yo me voy a referir a las declaraciones de la ministra Camila Vallejo. Ella termina su frase diciendo que el gobierno anterior dejó en materia de seguridad al país patas arribas. Y yo quiero decirle, y voy a ocupar una palabra similar, las patitas de la ministra Camila Vallejo. Por Dios que hay que ser patúa. Perdónenme, yo trato de ser muy respetuosa con las autoridades, pero cuando se pasan de los límites, la verdad es que hay que decir las cosas como son. La media perso, ministra Camila Vallejo. La media perso. O se le olvida que usted votó en contra, robo de madera, uno y dos. La ley Nain, Juan Barrios, la renuncia a la violencia de los partidos políticos, la ley que perseguía el narcotráfico, la ley de infraestructura crítica, incluso se obtuvo en la ley contra el crimen organizado, que fue el tribunal constitucional, para que no pudiéramos expulsar a los migrantes ilegales, para que tuviéramos menos tiempo, para que la PDI no tuviera atribuciones para expulsarlos. ¿De verdad, ministra Vallejo? ¿De verdad me dice que estaba preocupado de los vehículos de carabineros? ¿Si rechazó el presupuesto de carabineros? ¿De verdad me dice que los vehículos estaban malos? Sí, pues, si la primera línea los reventó, esos que usted valoraba, que endiosaba, que le hacía homenaje, que decía que lo hacían increíble. ¿Se acuerda que el presidente Boric decía que había que darle la bienvenida a todos los migrantes sin papeles? ¿Se acuerda? Bueno, quiero decirle, no, es que eso fue antes, cuando eran diputados. Bueno, vamos a lo que hizo como gobierno, entraron al gobierno, 139 querellas retiradas de ley de seguridad del Estado. Quiero decirle también, indultaron delincuentes, ¿se acuerda, no? Fue una fecha similar de por ahora. Quiero decirle que retiraron el Estado de Excepción Constitucional para proteger a las familias del terrorismo en el sur, que tuvieron que poner después y han renovado innumerables veces, por sentido de realidad, con votos en contra de ellos mismos. Retiraron, no lo renovaron, el Instituto Rigor, para ser justo. El Estado de Excepción Constitucional en la macrozona norte. De verdad, ministra Vallejo, ¿usted va a hablar de seguridad? Yo entiendo perfecto porque usted vota en contra. Entiendo perfecto porque esta constitución es un mandato obligatorio para que un gobierno como el de ustedes, que no cree en la seguridad, no tenga ninguna opción de no implementar las medidas para proteger a los ciudadanos. Esa es la pura y santa verdad. Un poquito más de prudencia cuando tiene tanto tejado de vidrio. Hugo, a ver, usted es del mismo partido de la ministra, cero gobierno, Camila Vallejo. A ver. Mira, yo digo, las patitas que tiene Piñera para criticar los problemas de seguridad ahora. Oye, si vamos a... Recordamos, recordemos, en realidad lo que está diciendo es que Piñera tenga un poquito de autocrítica. Camila Vallejo dijo que recién en el país patas para arriba. Sí, por eso mismo le está diciendo a Piñera, oye, tenga un poco de autocrítica, lo que está diciendo que... ¿Por qué efectivamente el país recuerda? Le botaron todo en contra, dicen. Es importante los problemas de seguridad en el gobierno de Piñera. Pero parece que se le olvidan. Es decir, parece que se olvidan a Piñera en Cúcuta, allá en la frontera de Colombia con Venezuela, donde está todo el crimen organizado, el narcotráfico, invitándolo a decir que se vengan todos a Chile. Oye, la Natalia dijo que eso era una caricatura. La Natalia que está ahí sentada dijo que era una caricatura. Y recordó, no es una caricatura, fue una realidad. Ah, la Natalia lo dijo. Porque después se vinieron todos para acá. Es decir, tenemos un boom de los venezolanos, porque alguien los fue a invitar. No, 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 si fue por la invitación del presidente Bobich. Y alguien dijo, vamos a seguir recibiendo venezolanos hasta que podamos recibirlos. ¿Se acuerdan quién lo decía, no? Una ministra, igual como la ministra, como Cubillo, una ministra de Piñera. Vamos a aguantar cuántos venezolanos podemos recibir. Los problemas, y recuerden, no olviden nunca, Carlos González Vaca, alias La Estrella, que tenía una visa de... ¿Es el 2017? Una visa democrática. Con el presidente de Bachelet. Entonces... No sé caso, para que lo claremos. Pero mira, fíjense cómo este jefe del Tienda del Agua en los tiempos de Piñera. Entonces yo creo que... Es decir, ¿qué patitas hay para criticar a este gobierno cuando efectivamente, mira hacia acá, los problemas de seguridad hay que resolverlos. Y yo estoy de acuerdo que hay que resolverlos. Y eso es una prioridad para todos y todas. Y nadie puede escapar de esta prioridad. Pero lo que creo que lo peor que podemos hacer es decirle, mira, la culpa es tuya. No, la culpa es mía. La culpa es tuya. Entonces, sencillo así, porque al final del día los problemas no se resuelven. Y hoy necesitamos resolverlos. Pancho Rego, Pancho. A mí lo que me llama la atención es que nos salimos un poquito de lo que... de lo que durante mucho tiempo sembramos. Y lo que estamos cosechando hoy en día, es básicamente lo que se sembró en los últimos cinco años. Gran parte de la crisis de seguridad que tenemos hoy en día es por la deslegitimación que los muchachos de izquierda realizaron para carabineros. Por la crítica destemplada de los carabineros. Gran parte de lo que estamos viendo hoy en día es por tratar a carabineros de violadores sistemáticos a los derechos humanos. Tratar a los de asesinos. Y ustedes en socialismo democrático, guardar silencio. Cómplice. Cuando estos muchachos del Partido Comunista en particular reventaban a carabineros que carabineros estaban haciendo su pega, defendiendo a nosotros. Yo quiero recordar hechos concretos. Porque a mí me es juicio de valor. Ya, hagámoslo. Pero dejémoslo de lado un ratito. Ustedes en el Partido Comunista, cuando el carabinero fue atacado en Panguipulli, presentaron una querella criminal contra él. Ese carabinero tuvo un juicio en su contra porque ustedes presentaron una querella criminal contra él. Yo recuerdo a Camila Vallejo diciendo que iba quedando en un centro de tortura. Yo recuerdo al Partido Comunista incitando a la destitución de Mario Rosa. Yo recuerdo al Partido Comunista diciendo que Sergio Mico tenía que renunciar. Yo me acuerdo al Partido Comunista y al Frente Amplio votando todas las leyes de seguridad en su contra. Piñera no es una blanca paloma. Y nuestro gobierno no terminó con la delincuencia. Lo tenemos súper claro. El problema es que tuvimos una oposición nefasta. Yo te diría que una oposición de mierda. Porque nos bloquearon todas las leyes. Como la de obra. No, te hemos votado todas las leyes a favor. Hugo, ya, tranquilo, tranquilo. El problema está en todo. La de obra, tranquilo. No, no, Hugo. Te digo tu cara. Que termine pancho, muchachos. ¿Estás mintiendo? Nosotros te hemos puesto todos los votos para las leyes de seguridad. Tu mismo gobierno está reconociendo que de los 31 proyectos de ley que había presentado para aprobarse, 18 están aprobados. ¿Sabes por los votos de quién? Nuestro. ¿Sabes cómo votó el Partido Comunista la ley Nadine Rotamar que establecía la legítima defensa privilegiada de un carabinero que estaba siendo amenazado en su vida y frente a eso utilizaba su arma de servicio? ¿Cómo la votaron ustedes? ¿Cómo la votaron los tuyos, Hugo? En contra. ¿Sabes por qué la votaron en contra? Porque a ustedes no les gusta carabinero. Si yo me acuerdo a Emilia Schneider diciendo ni siquiera hay que refundar carabinero Emilia Schneider diputada de Comuna en su momento hoy día de Convergencia Social el partido del presidente de la república hay que disolver a carabineros. Ustedes lo reventaron. Lo hicieron bolsa. Y no la aprobaron ninguna. ¿Robo vallera 1? No. ¿Robo vallera 2? No. ¿Crimino organizado? No. ¿Narcotráfico? No. ¿Estado de excepción constitucional? No. Todo no. Y cuando llegaron sigo con hechos cuando llegaron al gobierno ¿qué hiciste? Indultaste a 12 delincuentes. Después les diste pensiones. Y después la ministra Camila Vallejo vocera de gobierno total lo digo como militante del partido de bonita. No, no, hombre. Porque yo no soy parte de este gobierno. Hugo, me da lo mismo. Después te da lo mismo. ¿Me da lo mismo? No, pues si tú me estás empezando a mí que yo fui el que hizo esto. Yo fui el que hizo aquello. No, Hugo. No, eso no es esto. Tenemos ¿cómo se llaman estas cositas que se me llaman en la oreja para limpiarla para escuchar bien para llenarlas. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? No, no, es que no he terminado. Si no, no termina. No, no termina. Entonces cuando respondo yo, pues. Cuando yo termine, claro. No, pero cuando termináis porque se está desplazándome permanentemente y no dejáis que uno lo va a seguir haciendo. Entonces voy a terminar y tú contestas. Te he tirado varias. Te he puesto varias. Ya, bro, tranquilo. No, no se está desplazando y no me da posibilidad que exploteste. No se entiende nada. Muta un poquito. Muta un poquito. Muta un poquito. No se está entiende nada. Claro, estamos relacionados a poco. Muta un poquito. Si parece que el compañero está... Espérese un poquito, muchachos, porque no se está entendiendo nada. A ver. Pancho, le falta... Pancho, ¿le falta mucho para que le responda a Hugo? Por favor, escuchemos, ¿no? Porque yo creo que es importante... Quiero decirle a la gente de la casa, hay demasiada tensión. Estamos a siete días del plebiscito salida. Yo entiendo que estén... Sí, están preocupados. Que estén un poquito más enérgicos, que estén un poquito más tensionados, pero necesito que se entiendan para que la gente los pueda escuchar. Pancho, ¿le falta mucho para que Hugo le pueda responder? No, estamos listos, Gonzalo. Estamos listos. Hugo, por favor, responda. Mira. ¿Me voy a parar y voy, ¿cierto? Porque si no vamos a hablar, ¿me voy a parar y voy? Sí, pues. Bueno, yo... Entonces yo no puedo hablar. Sí, pues estaba hablando en el primer argumento... Le pregunté a Pancho si terminó. No, pero sí, pues. Estaba hablando... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no, no. Entonces... Una cosa que dice para... A ver, a ver, a ver. Espera un poquito, espera un poquito. ¿Por qué tiene... A ver, acá hay ocho personas, muchachos. A ver, esperemos un poco. Esperemos un poquito. Acá hay ocho personas. Necesito que todos hablen al emparte. Necesito que todos hablen. Que se vaya. ¿Que se vaya? ¿Nosotras? A ver. No, pero que se vaya. Si quiere ir. Salo, me voy a joda. Y se va a enterar y contigo. No, no, déjame terminar el argumento muy cortito. Termine eso. Muy cortito. Súper simple. Yo creo que acá lo que hay que hacer es juzgar hechos concretos. Y cuando yo te hablo, lo que hago porque tú eres un emblema del Partido Comunista, un representante del Partido Comunista, un líder del Partido Comunista, una persona que representa los ideales del marxismo, del dinismo en Chile. Tú eres un compadre de verdad. Tú eres un hombre que dice la verdad siempre. Tú querías la asamblea constituyente, lo dices. Tú estabas en contra del mal, lo dices. Tú querías disolver el Congreso, lo dices. Tú dices la verdad, Hugo. Por eso te hablo de ti. Para hablar del Partido Comunista. Ustedes cuando llegaron al gobierno, ¿te acuerdas lo primero que hizo la ministra Carolina Viejo con los indultos? Mintió. Mintió porque dijo que estaban todos los antecedentes, después dijo que no estaban y después dijo que no estaban. Pero después dijo que no estaban. Faltan mucho. Parece que no sabíamos si estaban o no estaban. Mi problema con ustedes, amigo, es que cuando ustedes dicen algo, buscan verdad. A ver, Hugo Gutiérrez. Siempre están mintiendo. Mira, amigo, cuando nosotros hemos tenido una larga vida institucional, es un partido que ha llevado más de 100 años. La mitad de su existencia en clandestinidad, perseguido, asesinado, torturado, desaparecido. Ese partido que tú emplazas a través de mi persona ha sido un partido que ha tenido una vida ejemplar en la institucionalidad chilena. Ejemplar. Nunca ha promovido ningún grupo de Estado. Nunca ha hecho desaparecer a nadie. Ha torturado a nadie. Es un partido que en su larga vida ha facilitado que el movimiento obrero pueda llegar justamente al Parlamento. Un partido ejemplar en Chile. Democrático. 100%. Ese partido que están cuestionando puede que nosotros estemos de acuerdo, desacuerdo con ciertas leyes. Que estemos de acuerdo con ciertas leyes no lo hace una persona monstruo. Al contrario, nos hace lo que tenga claridad la ciudadanía. Nosotros como partido tenemos todo el derecho de decir que ciertas leyes no nos gustan. Porque cuando ustedes eligen a un comunista que vaya al Parlamento, lo eligen justamente para que le dante su manito, su dedito y diga esta ley no me gusta. Porque si usted lo elige para que vaya a hacer todo lo que quiera el amigo que está al frente, significa que nos servimos para nada. Porque justamente un comunista tiene que ir al Parlamento a servirle a la gente. Y eso y eso implica de que uno puede ir al Parlamento a decir que está en contra de algo. Resulta que justamente lo que nos dicen ellos es que nosotros tenemos que votar como ellos quieren que votemos. Entonces, al final, quien nos está restando la posibilidad de cumplir un rol de oposición en un Parlamento son ellos que quieren que votemos sus leyes como ellos quieren que las votemos. No, señor, señora. Esto, vean, este es el rostro del fascismo. Que si no están de acuerdo, si no votamos como ellos quieren que votemos, no somos democráticos. Mire, fíjense, si no votamos las leyes como ellos quieren que las votemos, nosotros somos el peor partido de Chile y la Camila Vallejo es una mala ministra. No, usted sabe que no es así. Nosotros hemos cumplido un rol histórico y tienen que dejarnos cumplir ese rol que lo hemos cumplido. puede que no votemos las leyes como quieren ellos que las votemos. Y tienen que respetarnos porque justamente ese es el juego democrático. Que a ellos no les gusta. Que a ellos no les gusta. Ahí tienen por. La izquierda es la fascista. ¿Cómo querían? ¿Cómo querían que votáramos? Fíjense, ustedes lo escucharon. ¿Cómo querían que votáramos? ¿Cómo ellos querían? ¿Cómo ellos querían? Quedó que... Ya, muchachos, ya. Muteame a Hugo y a Pancho. Muteame a Hugo y a Pancho, ya. A ver, muchachos, necesito que sean generosos, al en parte necesito que sean generosos porque necesito que hablen no tengo ningún problema. Los alumnos de la Universidad de Arci deben estar fascinados con esta descripción que hizo Hugo Gutiérrez de las bondades del Partido Comunista Chileno. Dicho eso, yo creo que la ministra Camila Vallejo es sinceramente una gran, 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 gran y perdone que se lo diga, cara raja. Y se lo voy a decir con toda su... ¿A Hugo Gutiérrez podrán apagarlo en algún momento? ¿Tiene pila? ¿Se le pueden sacar la pila? Hugo está muteado. Lo tengo muteado, Hugo. Bueno, Hugo, tranquilo. Tráigame a Hugo el martes, por favor. El martes viene, Hugo. El martes puede venir. Si me alude a mí, yo tengo que hablar porque si... Pero se espera que yo termine. Habla de Hugo Gutiérrez. Hugo, por favor. Me digo que hayas callado. Dice cualquier insolencia, cualquier estupidez y me digo que hayas callado. Es una insolencia, es una insolencia a causar al Partido Comunista con el ASI. Es una mentira y un engaño. A la parte, termine, por favor. Y voy con Karim. Es una insolencia según el discurso de Fidel Castro Hugo Gutiérrez. Es una insolencia acusar al Partido Comunista de la quiebra de la Universidad de Arsic. Bueno, yo creo que la ministra Vallejo nos muestra su total carerragismo frente al tema de seguridad. Y déjenme decírselo de esa manera porque no hay otra forma. Lo de Piñera fue, dijo que no había una prioridad de seguridad en este gobierno y hizo un llamado a un acuerdo nacional. Yo quiero recordarle a Hugo con mucho respeto y al Partido Comunista. Voy a citar al Partido Comunista para no citarlo a él para que no tenga que volver el sermón del monte. Ya, le empate, pero apúrese, pues le empate. Bueno, me apuráis a mí y lo dejáis hablar a él. Bueno, el punto es el siguiente. No, 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 a mí me apura. Hugo, Hugo, perdón, el Partido Comunista. Lleva una semana hablando en todo Chile. El Partido Comunista nos dice que la seguridad ahora no depende del gobierno. Fíjate, llevan dos años gobernando. Son ellos. La ministra Vallejo es del Partido Comunista. Pero yo te tengo buenas noticias, Hugo. Porque tú dijiste, y cito textual, porque anoto, se vinieron todos para acá a propósito de los migrantes. Bueno, yo te voy a recordar que esta constitución, este proyecto, que espero sea votado a favor la próxima semana, es un texto que se preocupa especialmente de la seguridad. Se preocupa del derecho fundamental a vivir en un entorno seguro. Se preocupa de la indemnización a las víctimas del terrorismo por primera vez. Hugo Gutiérrez lo reconoció. Espero que con esto no tengas que replicar. Se condena especialmente a los partidos políticos. Eso es la prioridad. Se condena especialmente a los partidos políticos violentos. No se incluye en el capítulo de las Fuerzas Armadas que también lo tiene la Constitución del 80 y tampoco lo reconoce el tema de derechos humanos porque se reconoce para todas las instituciones del Estado. Recuerdo que las Fuerzas Armadas también son instituciones del Estado. Termina con la ciudadanía de los corruptos y lo dice así, de la gente que haya cometido por corrupción. Establece la infraestructura crítica. La misma que ellos votaron en contra cuando se llevó. La misma infraestructura crítica cuando les dio lo mismo sacar las leyes de seguridad interior del Estado, retirarlas, cuando le daban bonificaciones a los niñitos que andaban tirando piedra, las maravillas. Después, la defensoría de las víctimas. Señor, señor, yo quiero explicarles la defensoría de las víctimas porque esto sí que es importante. Hoy día, hoy día en Chile, el delincuente tiene defensa, defensa pagada por todos nosotros. El fiscal, con suerte, usted lo va a recibir. La defensoría de las víctimas a usted. Si es víctima de un delito, le va a entregar un abogado para que no solamente lo defienda, sino también para que le entreguen asistencia psicológica, algo que hoy día no existe. Y ahora el gobierno reconoce que la defensoría de las víctimas es una buena idea. Natalia Pergentili. Sí, sí, Natalia Pergentili, después voy para él. Oiga, ¿se va mañana de viaje o no? Sí, sí, está bueno para hablar. No voy a seguir, no voy al partido de la mesa, voy a seguir. No voy al comité central. Natalia Pergentili, ya. Yo solo plantear lo siguiente, sé que puede ser entretenido para el Twitter, pero esta discrepancia como que aburre un poco. ¿Y por qué lo digo respetuosamente? Porque creo que finalmente insisto, y tal como decía Karim Bianchi, las cartas están echadas y el 18 de diciembre la delincuencia, la economía y la salud van a seguir siendo los tres temas prioritarios para la ciudadanía. Entonces, más allá de la postura de cada cual, a mí me molesta el tono y ¿saben por qué? Porque cuando Chile se respetaba en el diálogo, avanzó. Cuando se dejó de respetar en el diálogo y tuvimos parlamentarios intransigentes de todos lados, este país se ha detenido y yo no quiero que siga detenido como hasta ahora. entonces creo que si este es el programa político más influyente de la televisión, invito a que tengamos un diálogo no entre los decentes y los indecentes como decía Axel Kaiser o entre los mentirosos o los que dicen la verdad. No es el tono, insisto, y creo que las prioridades del 18 de diciembre son las que señalo y sobre las cuales hay que bregar tanto para que el gobierno como la oposición se pongan de acuerdo. ¿Es Karim Bianchi? Muy bien. Bueno, dos puntos. Acá se vomitan artículos y artículos, pero el tema es para qué se hizo esta constitución y para lo que se hizo nada de lo que está acá resuelve el para qué se hizo. Para qué se hizo cuando se fundamenta hagamos, cuando le venden al país hagamos una nueva constitución. Ahora, en torno a lo que dice Camila Vallejo, yo comparto absolutamente lo que dice Hugo, lo que dice Carla, yo creo que hay un gobierno absolutamente de continuidad entre Piñera y Boric. No hay casi ninguna diferencia. O sea, acá son casi igual. Si tú le preguntas a la gente, si no le preguntas al panel de acá o de allá, sino que le preguntas a la gente. Porque dice que son casi iguales. Porque la gente te dice que el tema de seguridad está desbordado. Si le preguntas a cualquier persona, entonces la seguridad no es un tema de izquierda ni derecha. Le roban a cualquiera por igual. Entonces, yo creo que acá ha habido una continuidad. Mira, es verdad, hay proyectos que nos aprobaron, pero ¿cuánto ganaba un carabinero en el gobierno de Piñera? ¿Y cuánto ganaba un carabinero recién salido ahora? Lo mismo que un guardia de seguridad. Entonces, ¿cómo vamos a tener mayor cantidad, por ejemplo, de carabineros? yo creo que allí politizar un tema yo creo que hay que sacarlo. Yo creo que por lo menos acá ha habido una continuidad absoluta de mala práctica en materia de seguridad de ambos gobiernos. Jimena. Gracias, Gonzalo. A ver, primero, esta discusión no es una discusión de los que estamos acá. No es una discusión que nos vaya a cambiar la forma de pensar o de ver el país. Esta es una discusión que tiene que ver con usted, señora, señor. Y eso es lo trascendente. Y nosotros creemos que la gran reflexión de los que están en su casa hoy día, de los que todavía tienen una confusión enorme por los que les dicen en la franja, por este susto que se mete de los retrocesos, de la infulcación de derechos, de que la Constitución no va a solucionar sus problemas, es si quiere seguir como estamos con un texto que claramente no se los ha resuelto, que ha agudizado la situación o quiere apostar un cambio que les permita avanzar. Y nosotros creemos y lo digo como presidenta de Demócratas, un partido nuevo, joven, que apuesta a los acuerdos, a los diálogos, a mirar con sentido de comunidad esto, que el 17 de diciembre vamos a ganar con el a favor porque ya se estrechó la diferencia y la tendencia al alza se va a imponer porque se va a imponer el deseo de la ciudadanía de apostar a un cambio porque está cansada, porque está temerosa, y lo conversábamos Gonzalo en el programa en que veíamos justo la elección en Argentina, ¿te acuerdas tú hace dos o tres domingos atrás? En Argentina y yo le deseo éxito al presidente de Argentina más allá de que me guste o no me guste lo que él dice o haga porque ese pueblo lo ha pasado mal y lo ha pasado mal con la corrupción, con el robo, con una serie de situaciones muy complejas, así que de verdad le deseo éxito. Lo que pasó allá es que la ciudadanía se aseó, se cansó, estaba agotada de que le mintieran y que le abusaran de la posición de la política y en esa misma línea este texto ofrece terminar con la corrupción, establece cárcel y establece sanción permanente, no cinco años, no permanente para trabajar en el Estado o para postular a cargos públicos y eso es algo que la ciudadanía pide, no más al robo de los recursos públicos, no más a violar la confianza que la ciudadanía pone en la política y por eso yo les pido que el 17 de diciembre votemos a favor para que el 18 tengamos alguna base de optimismo de que las cosas van a ser distintas. Muchachos,